¡Hola! 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 Somos... La escalera de tijera. Este febrero... Estaremos con... Celestina... La tragiclón media... El viernes 14... En Iscar... El sábado 15... En Medina de Río Seco... Y el domingo 16... En Peñafiel... No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. No os lo podéis perder. Que no te lo cuenten. Ven a verlo. Que no te lo Warszawa... ающ tremendously... Continuo aquí. De Febrero... El Viernes.. ... te olho de Febrero... Perdón. Con... ¡Hola! Te Mutas de Scoop!